Del Santo Evangelio según San Juan En verdad, en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis, yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco, y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les respondió, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Jesús.